Iniciando las obras de 930 lotes con servicio para que calculamos a principio del año que viene estar ya con un padrón un poco estratificado y saber quiénes van a poder acceder a esta operatoria que tienen que cumplir con estos tres sueldos mínimos, quiénes van a poder acceder a inscribirse para un sorteo y poder entrar en esta operatoria que implica el inicio, se va pagando primero el lote y una vez que ha llevado un porcentaje de ese pago se le otorga ya el lote específicamente, hace el proyecto de su vivienda y con eso empieza a pedir la segunda parte de esta operatoria que es el préstamo para la construcción. Una vez que termine la construcción sigue pagando esta operatoria completa. Eso esperamos tener un buen resultado, vamos a ver, esto es importante aclarar que es para vivienda única, no es que va a comprar el terreno que después cuando quiera va a ser la casa o va a ser un negocio o va a ser unos duplexes, no, esto es para vivienda única y de esa manera esperamos poder distraer o sacar del padrón de que tiene necesidad de vivienda a estos 930 familias, entonces que le vayan dejando lugar a aquellas familias que no pueden tener de ninguna forma el acceso a un préstamo para esto. Bien, ¿dónde estarían esos lotes? Esos lotes están ubicados en el departamento de Rawson, al límite con Rivadavia, en la calle Chacabuco y República del Líbano. Ahí es más o menos la zona de donde se va a ubicar este loteo que ya como les digo hicimos la licitación, adjudicamos, son tres empresas las que lo van a hacer porque son tres sectores de 900 y pico lotes cada uno. Esto lo subsidia Nación, también es uno de los programas que tenemos con Nación. Bien, ¿y en ese caso la gente se tiene que inscribir también? ¿Cómo piensan ustedes? Claro, vamos a hacer un llamado a una inscripción donde se va a llenar una cierta información y eso es lo que nosotros vamos a tener. Con esta estratificación que vamos a hacer, vamos a saber quién puede llegar a acceder o no. Entonces es un poco adoptando un poco la temática de procrear cuando uno se inscribe. Y bueno, hay gente que...